¿Crees que son importantes las áreas verdes de los colegios? Un estudio español del Centro de Investigación en Epidemiología Ambiental concluyó que existe un impacto entre el desarrollo cognitivo en cuanto a procesos como la memoria, la atención y la resolución de problemas en aquellos colegios donde existen áreas verdes. Mi nombre es Luis Marambio y soy parte de un equipo formado por estudiantes de la carrera Técnico en Electricidad y Electrónica Industrial y Técnico Agrícola de Santo Tomás, La Serena, que quiere hacerse cargo de una problemática en el Colegio Luis Baile de La Serena donde actualmente no cuenta con áreas verdes lo cual es clave para la vinculación con el entorno y la naturaleza. Nuestro proyecto se denomina Mi Jardín Interactivo para lo cual diseñaremos un jardín con flores o hierbas aromáticas para estimular los sentidos donde los alumnos puedan identificar a través de un sistema electrónico provisto de sensores que reporte por voz el tipo de planta, estado de humedad, temperatura y necesidad de riego. Todo esto será alimentado con un sistema fotovoltaico. Los niños del colegio deberán involucrarse manteniendo las condiciones de riego según el reporte del sistema. Además, el proyecto considera capacitación, mantenimiento y manual de operación en Baile. Hagamos a través de las áreas verdes un espacio de desarrollo cognitivo y emocional para los niños del Colegio Luis Baile. Muchas gracias.